Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este nuevo coche llamado Viritec Abdi-Kale y como dice el título aquí, más de 1000 CV alimentados por hidrógeno bueno, como sabemos este nuevo coche llega desde Reino Unido y pretende ser un escaparate tecnológico con unas cifras bastante sorprendentes y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, como sabemos Viritec es el nombre de una empresa de ingeniería británica que se quiere dar a conocer al mundo a través del desarrollo de un espectacular coche de naturaleza eléctrica el proyecto aún no está terminado, pero eso no ha impedido que para que sus creadores ofrezcan el primer vistazo de un automóvil que va a estar alimentado por una pila de combustible de hidrógeno las correspondientes pruebas ya se están llevando a cabo en las instalaciones del cuartel central de la marca Joriba Mira precisamente en Reino Unido bueno, como sabemos esta máquina Hypercar 100% eléctrica recibe el nombre de Apricale y bueno, y su principal cometido no será, solo será demostrar las ventajas de su tren de profusión en comparación con los sistemas alimentados por baterías sino que también servir como escaparate tecnológico porque gozará de los últimos avances en materia de pila combustible de esta empresa eso sí, sus creadores tienen pensado producir tan solo unas pocas unidades y cada una de ellas va a ser vendida por un precio desorbitado porque pedirán por esta máquina cerca de 2 millones de euros, algo así como 6 millones de pesos chilenos bueno, uno de los aspectos que más preocupa es obviamente su peso de forma que el equipo de desarrollo optó por introducir unos recipientes a presión de hidrógeno reforzados con grafeno lo que significa que los tanques de almacenamiento de este combustible van a formar parte de la estructura de este vehículo para de ese modo reducir el peso y el coste Viritec todavía no publicó las especificaciones técnicas completas de su modelo Apricale pero Autocar dice que tendrá unos 1.100 caballos como potencia más que suficiente como para batir a la mayoría de los superdeportivos e hiperdeportivos con profusores de combustión bueno, este mencionado medio de comunicación inglés tuvo la oportunidad de hablar con el cofundador de esta compañía o sea, Matt Folks quien justificó su decisión de apostar por la pila de combustible en lugar de un tren motriz de un tren motriz ecológico normal y esto fue lo que él dijo te encuentras con dos problemas cuando sigues la ruta de la batería uno es el elemento de combustión masiva cuando más almacenamiento de energía necesita más pesado se vuelve el automóvil el segundo es el uso continuo de grandes cantidades de materias primas en la construcción de paquetes de baterías muy grandes que son potencialmente reciclables pero incluso hoy estamos luchando para recuperar el litio de manera que pueda volver a usarse bueno, esta empresa llamada Viritec no dijo cuándo va a estar listo su nuevo modelo Apricale para la producción pero tiene la intención de ofrecer su tecnología de pila combustible de hidrógeno a empresas para que la usen en vehículos de pasajeros así como también vehículos industriales pesados barcos o incluso en aeronaves como por ejemplo aviones y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao